Muy buenas noches, estamos esta noche, esta vez en diferido, estamos en la host de presentación de Simard, patrocinador nuevo de XBD, está conmigo en cabina Emilio, acompañándome enricamente, muy buenas noches Emilio. Hola Ichi, buenas noches a todos. Tenemos también por aquí un par de invitados a XBD, Johnny, muy buenas noches Johnny. Buenas noches, sí, sí, sí. Y tenemos a Óscar Jiménez, muy buenas noches Óscar. Muy buenas Ichi, muy vamos. Bueno, bien, bien, estamos, como decíamos, presentación de patrocinador de Simard para XBD, dos coches, un circuito, el circuito, el circuito de Watkins Glen y los coches, el GT3 y uno que a ti te encanta Emilio, el Tyrannosaurus Rex, el Cadillac. Sí, sí, me chifla, me chifla aquí, me tiene loco pero me chifla. Bueno, creo que más o menos poco a poco lo vas logrando dominar, ¿no? Sí, bueno, poco a poco vamos cometiendo, digamos, no me lleva él, sino que ya empezamos un poco a llevarle nosotros al coche, pero bueno, así todavía hay que abastarnos. Bueno, pues, en fin, vamos a ver qué nos depara en la noche, por el momento están clasificando, estoy viendo por aquí, que dejarme ver tiempos, tenemos por un lado a Samuel Rendal en primera posición con los GT3, a Mario Gil y a Sisu Font, y luego con los Cadillac, el primero de los Cadillac, está en décimo séptima posición Javier Alvarado Moll y José Francisco, por lo que veo, ¿eh? Bueno, pues vamos a, por ahora están bien las cosas, en cuanto a tiempos, estoy viendo diferencias de tres décimas, dos décimas, no está mal tampoco, ¿no? La cosa quiero decir que va bien, vamos. Sí, sí, ¿no? Hay bastante, como bien comentaba Sichi, igualdad en la pista, y bueno, sí estaba viendo ahora que más o menos son de unos tres, tres segundos y medio más lento, digamos, el Cadillac que los GT3, con lo cual veremos buenas luchas cuando haya una situación de coche más lento en pista y vengan más rápido por detrás. Bueno, pues parece que se está a puntito de acabarse la clasificación, la salida es lanzada, ¿no chicos? ¿Lo sabéis? Sí, correcto, la salida en este caso han decidido hacer lanzada, o sea que sí, veremos una salida, a ver si sale lo más limpio posible. Bueno, pues entre que se van colocando los coches y no, ¿qué os parece si vamos viendo la clasificación, de cómo quedaron en la clasificación? Y... así quedan las cosas para... está claro, sí, está ahí el coche de seguridad, lo que estaba viendo. Así quedan las cosas. Primera posición para Samuel Rendal, segundo Mario Gil, tercero Sisu Font, cuarto J. Félix Díaz, quinta posición para Fernando Fernández, sexta para Miguel Córdoba Ballester, séptima para José Miguel Galilea, octava para Gaby Moreno Córdoba, novena para Fersa Martín, décima para Luis Perona, décimo primera para Héctor Soler Font, décimo segunda para José Antonio Cámara Paredes, décimo tercera para Ginés Carvajal, décimo cuarta para Carlos Herantes, décimo quinta posición para Miguel Zacarías Escribano Catalán, décimo sexta para Óscar Arti Niñano, décimo séptima para Alex Mas, décimo octava para Javier Albado Mold, décimo novena para José Francisco, posición 20 para Jordi Sardá, 21 para Sergio Vicente, 22 para Diego Nicolás, 23 para Pablo Vicente, 24 para Pelayo Lastra García, 25 para Alejandro León Magallanes, 26 para Balta Fernández, 27 para Edu Vila, 28 para Sergio Corredera, 29 para Miguel Ramos, posición 30 para Aram Perth Dios, 31 para Carlos Durán Márquez, 32 para Luis Santiago Grasels, 33 para Luis G por Onda, 34 para Alberto Cerda, 35 para José Antonio Sáenz Bravo y hasta ahí puedo leer, estoy viendo, corregirme, pero creo que por ahí mezclado si los tres primeros Cadillac están por delante de Jordi Sardá, que es el último de los GT3, va a estar complicada la salida para Jordi Sardá, porque creo que tienen una mejor, mejor reprise a la hora de salir, no, los GT3. Hombre, si, si, lo va a tener muy complicado y luego además con el Cadillac, si tienen activado el control de tracción a un nivel 4 o 3, seguramente salgan muy lentos, ya dependerá de cada piloto, no, pero en este caso va a tener complicado, en este caso la salida, porque va a encontrar mucho tráfico y coches lentos en un principio. Bueno, y yo quiero saber, chicos, cómo veis a vuestros compañeros de XBD? Bueno, yo sé que han estado bastante juntitos, han estado apretados en tiempo, he estado echando un ojo antes de la carrera, un poquito las relaciones de tiempos y la verdad que no los veo mal, la verdad que están ahí bastante competitivos, vamos a ver qué tal, porque yo creo que la carrera va a ser un poco más de, a lo mejor no de ir muy rápido, pero sí de ir muy constante, se veían bastantes fallos en los entrenamientos, así que vamos a ver, vamos a ver qué tal lo hacen, pero yo confío muy bien. Bueno, pues vamos a ver, dejarme hacer un último refresco de las skins y vamos a ver qué tal se le da la carrera a los chicos. Es ver la serpiente de color, ir poco todo detrás del coche de seguridad, es que es increíble, estos coches todos ahí, guau. Sí, sí, además hay un fila india todos, eh. La imagen es muy bonita, es muy bonita, a mí se me están poniendo los pelos de gallina. Tenemos Brandon McAuliffe, no sé si es de algún equipo o es que tenemos por aquí un... Ah, no, no, sí, es de ignición, pero que no está, ojo porque no salió, está en boxes el piloto, eh. Va a tener que hacer salida desde el box, eh. Brandon McAuliffe. Sí, correcto, ahí lo estoy lleno yo ahora, pues igual ha tenido algún tipo de problema, no ha llegado a tiempo. Bueno, pues... Vamos a ver, eh, se va a tener que espabilar, eh, además va a comer... esto ya son... va a tener que adelantar con el Mercedes a todos los Cadillac que tiene por delante, o sea, eso va a ser una obra magistral para el piloto, ¿no? Sí, no es fácil eso, eh, chico. No, no, y Jordi, Jordi Sardá lo tiene complicado, eh. Tiene a su derecha un Cadillac, dos Cadillac por delante... uff, lo va a tener complicado. Vamos a tener que estar atentos al principio y al final de la párrica. Bueno, parece que se os despistó un poco el compañero, ¿no? Entonces... Sí, algo pasaría también, seguramente. Bueno, pues están llegando ya, están empezando el tercer sector, eh, recordar que va a ser una hora de carrera y a ver qué es lo que nos deparan estos pilotos porque promete, eh, en un principio promete acción. Eh, sobre todo, eh, como sé que te gustan tanto los, eh, Cadillac, eh, Emilio, ¿qué te parece si te vas entrando tú en la parte de atrás, en la salida de los Cadillac, a ver qué pasa con Jordi Sardá? De hecho, de hecho ya estoy en la casa de Jordi Sardá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo eres! Y yo me voy a centrar aquí en la salida de Samuel Rendal, primera posición para el piloto de TRC. Y vamos a ver qué nos depara esta carrera. Está a punto de entrar el coche de seguridad en boxes. Vamos a ver si salen todos bien. Suerte a todos los pilotos y go, go, go. Ahí está, primera posición Samuel Rendal, segunda posición para Mario Gil, Sisu Fon, sigue manteniendo las posiciones, todo bastante bien. Porque, uy, mira Sisu Fon por el exterior, eh, por el exterior a Mario Gil, ojo que le puede ganar la posición. Vamos a ver, están en paralelo, la subida es muy difícil de hacer en paralelo ahora mismo. ¿Cómo están las cosas por ahí atrás, Emilio? Bueno, Jordi, con mucha precaución, se ha abierto todo el exterior, ha perdido alguna posición y le han pasado varios Cadillac, eh. Bueno, pues, problemas para algunos Mercedes, entonces, por lo que estoy viendo. Yo sigo viendo la pelea entre Mario Gil y Sisu Fon, Sisu Fon que al final termina ganando la posición. Mario Gil por detrás, le sigue J. Félix Díaz, estoy oyendo golpes. Acabo de oír algún golpe por aquí atrás, creo que es Gaby Moreno, vamos a ver si lo podemos ver. Sí, hay un piloto de Ignition que está incorporándose a pista ahora, eh. Sí, sí, me pareció ver que era Gaby Moreno, eh. Bueno, pues, mala suerte para él. Estoy viendo que Samuel Rendal por ahora se está escapando, Sisu Fon, segundo, tercero, Mario Gil. Oye, chicos, vaya trenecito tenemos aquí delante, eh. Tenemos a los ocho primeros pilotos en un segundo, en menos de dos segundos de diferencia, eh. ¿Cómo? Dime, dime. Está, está muy bonito, ahí por detrás lo mismo, eh. Guau, Jordi tiene problemas, eh. Está rodeado de cádidas por todos los sitios. Bueno, pues nos vamos con Jordi a ver cómo está. Lo tiene muy complicado, eh. Ahí está justo por detrás un compañero vuestro. Eh, ¿hay órdenes de equipo? No, ninguna. Aquí, al principio, vamos a competir. Ajá. Cuando son carreras individuales, no. No tenemos ningún tipo de directriz, o... A la una intentar hacer lo mejor posible, y para adelante. Bueno, pues, eh, seguimos por aquí con, eh, Jordi Sardá, que quizás, eh, es que no es su ritmo, tampoco muy bueno, ¿no? Lo veo que es que se le está escapando, eh, Sergio Vicente, que es el, 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 el inmediato cádida que tiene delante. Sí, sí, además, eh, Pelayo se le echa, que va con un cádido detrás, ahora se acaba de salir bastante, eh, se le echa bastante encima con el cádido. Pelayo, este piloto que es Carballón, como, como yo, ¿no? Este es, es piloto asturiano, ¿no? Sí, pues, sí vecinos, ¿no? Parece. Sí, 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 casi podemos quedar y todo. Sí, sí. Pelayo, porque parece que le, se ha echado a la derecha, le han pasado cuatro, cinco coches. Eh, creo que ha sido slowdown, yo lo veo que se está parando, eh. Sí, sí. Ahí está Muxín dejándose pasar. Eh, ha sido slowdown, claro, me parece a mí. Sí, sí, claramente. Uy, 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 ahí se ha tocado con el Mercedes Oye, y estoy viendo por aquí A vuestro compañero Oscar Tartignano Decimocuarta posición Justo por detrás del Miguel Zacarías Escribano Catalán A medio segundito Intentando cogerle Y creo que además es el primero De los chicos de De XBD En la parte delantera, ¿eh? Creo que sí Creo que sí, que eso es claro No, bueno, está Ginés también Ginés está un poco más adelante Ah, sí, Ginés que le baja al decimoprimera posición Aquí lo tenemos Que está peleando con Lluís Perona Y Carlos Herantes Lluís Perona Dime, dime, perdón por interrumpirte No, no, nada, nada Sí, sí, no, iba a decir lo mismo No, no, Lluís Perona que Que acaba de cambiar de equipo Y ahora Está en TRC Es compañero de Samuel Rendal El chico de... El... El bope esponja del equipo Que lo llaman El bope esponja Porque es que siempre tiene problemas Con... Con la gasolina Tiene que andar Pidiéndole A los compañeros Que le digan Cuánta gasolina Dime Yus Perona Está apreciando mucho Al Audi de Héctor Sí, sí Está muy pegador Tenemos en cámara ahora Muy pegador Vamos a ver Héctor Solerfond Piloto de SRB Mira, 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 mira Cómo le está cogiendo el rebufo ahí Cubre, cubre el interior No, no, lo cubre bastante bien Sin ningún problema Se le acerca Se va a aprovechar Ginés Con esta pelea Uy, se le va a ir un poco el coche Lo controla bastante bien Pero mira que tres Tenemos justo detrás ahora Tenemos a Yus Perona Ginés Carvajal Y Carlos Herantes Muy pegados Los tres pilotos, eh Mira cómo Uy ha perdido un poco el culo Ahora el... Sí, sí Yus Perona está con muchos problemas Por lo que veo, eh Ginés Que lo acaba de adelantar Está en paralelo Vamos a ver el paralelo por fuera Yo creo que es la mejor trazada Por fuera, eh Sales mucho mejor traccionado Ojo, ojo Coche parado en pista Uy, uy Qué milagro Qué milagro Qué milagro Dios mío Quién era Miguel Córdoba Ballester Creo que era, eh Pero con momentos Venir a mí Por favor Bueno, la que tenemos aquí Liada, eh Yus Perona Manteniendo la posición Con Carlos Herantes Muy seguidos ellos Miguel Córdoba Ballester Oscar Artiñano Que se acaba de unir A la lucha A Miguel Zacarías Escribano Sí, sí, sí Parece que coge cacho Bueno, bueno, bueno Está muy on fire aquí, eh Mira, mira cómo tapona ahí Carlos Herantes Quiere coger el interior Madre mía Toque, toque delante Cuidado Hay un material Engruzado Eh, José Miguel Galilea Creo que es Vamos a ver qué fue lo que le pasó al piloto Madre de Dios Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Miguel Ángel A José Miguel Galilea Bueno, pues Carlos ahora ha presionado, eh Por, por, por Dios Perona Y por, y por Miguel Córdoba, eh Sí, sí Miguel Córdoba está intentando ya Ah, ahí lo tenemos Sí, sí, la cámara Se le había ido Se le había ido el coche Completamente a El piano es muy, muy traccionero Sí, sí, sí Bueno Quiero ver Quiero ver cómo está la parte de adelante Eh, porque están Madre mía No, no, no Quería ir para adelante Pero no, no Veo que la pelea está aquí, eh La pelea está aquí Carlos Herantes Lluís Perona Miguel Córdoba Ballester Oscar Artiñano No, pero Miguel Zacarías José Antonio Cámara Paredes También están ahí, eh Y mire, mire, mire Que para el José Antonio Cámara Paredes Exposición 13 Oscar Artiñano No, no, Miguel Zacarías Madre mía Cuidado, cuidado Miguel Que vuelve a tirar el coche por el interior En la subida Mira, mira Ahí está Alex más Con el Cadillac Con el Tiranoseurus Rex de Emilio Bastante bien, por cierto, eh Sin ningún problema Sí, sí, muy limpio Vamos a ver que vaya todo bien por aquí atrás Eh, Perona ¿Cómo lo lleva por ahora? Sigue ahí presionado por Miguel Córdoba, eh Miguel le sigue tirando el coche En cada interior que puede Le mete el morro Se lo está enseñando todo el rato Y bueno, yo creo que está esperando el fallo, eh Sí, sí, sí Porque esto lo está aprovechando muy bien Ginés Que está tirando Y está aprovechando esa pelea Para coger un poquito de distancia Bueno, pues Y ojo que hay dos Mercedes Que están siendo presionados por dos Cadillac, eh Sí, sí, sí Sí, sí, José Antonio Cámara Miguel Zacarías Que están presionando Siguiendo presionados por Alex más Javier Alvarado Moll Y a un segundito detrás de ellos Está José Francisco Estoy viendo a Juan Parada Jr Eh, que está pelando la posición Con Jordi Sardá, eh Jordi Sardá Que sigue con ese Mercedes Intentando mantenerse entre los Cadillac Como puede Mira qué paralelo tenían ahí, eh Llegaban a la segunda curva Bastante justos estos dos pilotos Está siendo de infarto esta carrera ahora mismo, eh Son coches muy... Parecen muy diferentes Pero a la misma vez no te deja, eh No, no, es que no te da ni el respiro, eh Cuidado con Juan Parada Jr Que van en paralelo en la Chican Vamos a ver la Chican Pasan bastante bien sin ningún problema Todos los pilotos Oye, hay que... Ahí se lo mete, ahí se lo mete Hay que decir Que chapo por los pilotos Ni un solo piloto ha entrado a boxes, eh O sea, salida súper limpia, eh Sí, la verdad que sí Que todo muy correcto Y quitando un par de salidas de pista Pero por error del piloto No por consecuencia de cualquier maniobra Ojo, mirad la novena posición Mirad la novena posición Perdona que te interrumpa Ahí está Carlos Herantes Lluis Perona, Miguel Córdoba Estaban ahí haciéndose un trío Ahí va Lluis Perona por el interior Vamos a ver Quiere meterle el coche a Carlos Herantes Quiere recuperar la posición Lluis Perona ahora mismo Siguen en paralelo Y esta curva es ciega, eh Esta curva hay que tener mucho cuidado Sí, sí Tiene el lado bueno Tiene el lado bueno Ahí va a salir No, no, pero sale mejor traccionado Perona Sale muchísimo mejor traccionado Gana la posición por el momento Sí, sí, Carlos se pone detrás No tiene más remedio Se le acerca a Miguel Córdoba Ballester Ahora mismo Están todos súper pegados, eh Impresionante, eh Impresionante la que se está viendo aquí Y luego, mientras tanto Mira el coche ahora, eh En la frenada de meta, eh Tenemos Alex Mas con Javier Albadomol Con Jordi Sardá Con José Francisco Bueno, tenemos de todo, eh Sí, sí, la verdad que Guau, el Merezones está llegando, eh Le está cogiendo rebufo Hay luchas por todos los lados, eh Sí, sí, sí Vamos a ver Carlos Cerantes Y le termina de coger el rebufo Miguel Córdoba Ballester Guau, la frenada como apurado Sí, sí, mira, mira, mira Pero es que se le acaba de pegar, eh Se le acaba de pegar Yo creo que a esa apurada No le ha venido nada bien, eh Al piloto Piloto que creo que además No sé si fichará o no Pero ahí ha hablado Diría que puede ser que fiche por Cherokee, eh Cómo está el invierno, señores Sí, 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 sí Ya te digo Cómo está el invierno A ver, los maletines rápidamente Y ojo por detrás Oscar, tuve ahí algo Presionado por José Antonio Cámara, eh Ferrari, Mercedes, Mercedes Ferrari Pues nos vamos Oye, están siendo protagonistas Vuestros chicos hoy bastante, eh Aparte porque la José A de ellos Están haciendo muy buen papel Por lo que veo, eh Están teniendo luchas Y yo creo que se están divirtiendo, eh Bastante Sí, sí, la verdad es que Es lo que he comentado Que sí que habían entrenado Y habían estado rodando juntos Y yo veía los tiempos En la práctica Y la verdad que Esperábamos una carrera así Y no está nada mal Está muy pegado Pues me voy con ellos Estaba mirando que está Luis G. por Honda En boxes Hizo Towing Quería ver A ver qué es Lo que le pasaba Pero bueno Nos vamos a centrar Con todo lo que tenemos Por aquí Si me podéis mirar Algunos de vosotros chicos Qué fue lo que le pasó A Luis Que acaba de hacer Towing Sí, sí, sí Se va muy Muy abierto, eh José Antonio Cámara Paredes Y por detrás Se acerca Juan Parada De Ruki Me parece que es Sí, de Ruki Racing Team Se está acercando A este grupito Que ahora mismo Es la pelea más activa Que tenemos Luis Perona Vamos a ver Desde su cámara Mira, mira Si era antes Si era antes con problema No, no, perdón Si era antes no José Antonio José Antonio Es que tenía la misma Casi la misma skin José Antonio Por el exterior Ahora mismo Le favorece el interior A Juan Parada Ahora, eh Mira, mira, mira Pasa, pasa Pasa adelante No, no, no Lo adelanta Sin ningún problema Por el momento Ojo, ojo Porque se ha tocado Miguel Córdoba Con Carlos Cerantes Cerantes Se ha quedado cruzado En medio de la subida Cuidado, cuidado Cuidado Vamos a ver Que fue lo que pasó Nos vamos con Carlos No, no Se quede quieto Se quede quieto Está esperando a que pasen todos Bastante bien Una putada Pero Muy bien Aguanta ahí Aguanta ahí Bueno, pues Vamos Ahí sigue, eh Ahora 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 No, ahora no Ahora, ahora Pues bravo por el piloto Ahora tienes que esperar ahí Dejar pasar otra tanda Bueno, pues Vamos a ver Qué fue lo que le pasó Sí, yo creo que le tiró El interior Miguel Pero No estoy seguro De si Se tocó Al frenar O O es que se cerró Carlos Uy, no Es que le hizo la policía Se cerró un poco Carlos Y le terminó Haciendo la policía Una pena, eh La sensación Desde la cámara Que lo había visto De que Carlos Se le cerraba un pelín Pues, eh Nada Oscar Oscar supera Supera el Ferrari De Juan Vamos a ver Oscar Artignano Estaban peleando Ha pasado el Mercedes Delante No, no A mí me Me parece Me parece Que está por detrás Oscar, eh No, Oscar Está por delante Vamos a ver Si vamos a adelantamiento También Bueno, y Ginés Rodando octavo, eh No, no, no Juan Parada Está por delante De Oscar Artignano Eso, perdón, perdón Igual, igual Igual me fui yo Vale, vale, vale Y ojo porque viene José Antonio ahora, eh A por Oscar Viene José Antonio A por Oscar O estamos viendo Dos carreras diferentes Porque ya es el colmo De lo que me faltaba de hoy, eh Te juro que le he dado El postre de Live Por si acaso Y yo No, no No, no Vale, vale, vale Bueno, pues Seguimos con Oscar Con José Antonio Miguel Zacarías Escribano Y por detrás Está Jordi Sardá Pelando posición Con Ah, no, no, no No es Jordi Es José Francisco Con Javier Albado Mol Alex Mas Que es el primero De los Cadillac Por el momento, eh Decimoquinta posición Para él Una buena posición Adria Povedano Que está haciendo Toguin Por lo que veo Joaquín Ojeda Andrade también No, eh Andrade creo que Está haciendo Parada, eh Pero una parada Muy, muy, muy Larga, eh Y por detrás En la posición 26 Tienes a Carlos Durán Achuchando a Miguel Ramos Vámonos con estos Dos pilotos Y estos Caddy Se le acerca Bastante, eh Miguel Ramos Que es, eh Bueno Compañero vuestro También Que nos podéis contar De Miguel Ramos Pues yo en este caso Ahí Oscar Porque la verdad Que yo llevo Muy poquito En Uniracing Llevo un par de semanas Y estoy todavía Pariéndome al día De pilotos Que me puedes contar De Miguel Ramos Tu compañero Ojo, ojo Ojo que estén Antes doblando A un Cadillac Adelantándole Perdón La posición No, parece que Se está acercando A Carlos También, eh Se está acercando A la pelea Que tenía Miguel Ramos Y Javier Alvado Alvado A Vox, eh Está haciendo parada Ya el piloto Te preguntaba Que nos podías contar De Miguel Ramos Perdona que te interrumpa Bueno, pues Una de las nuevas Incorporaciones Últimas Que han habido Por ahora Y bien también Es un piloto Consistente también Muy rápido Muy chaval Y ahí los tenemos Estamos ya Con ganas este año De empezar La Liga Nacional Y a ver qué más Y a darle Puertas A la sendida Bueno Hablando un poco De De todo Tienes a Ginés Carvajal Que se le está echando Encima Se ha aprovechado Un poco De esas peleas Que han habido A mitad De De la carrera Y Y ahora está perdiendo Un poquito de ritmo Porque Luis está ahí Super fuerte Bueno, vamos a ver El tiempo 1.53 para Ginés 1.49.8 Para Luis Perona Está haciendo un medio Segundo más rápido Octavio Rondoleto Entrando en boxes Ya, eh El chico de Auris Racing Team Ya se han visto Estrategias Muy diferentes Parece, ¿no? No, no Parece que Que bueno Luis lo intenta Está en paralelo Con Ginés Vamos a ver Vámonos con la pelea Ginés Que parece que Sigue manteniendo La posición Por el momento Octava posición Para Ginés Novena para Luis Perona Y vamos a ver Y ojo Que llega Ojo, ojo Ojo Muy bien Sí, sí, sí Era el de Octavio Rondoleto Puede ser O un chico de Auris Me parece Por el color de la skin Se le está encima Muchísimo Luis No es por nada No, no Ya lo veo Ya lo vemos Vamos a ver Si son capaces De mantener El ritmo Por ahora Porque A lo tonto A lo tonto Luis Perona Es incluso Más rápido Que Héctor Soler Fond El piloto Que tiene en delante Sí, sí Es que el Audi Ya no está tan lejos El Audi Está bastante Cerquita ahí Parece que Ginés No sé si Casi le viene bien Que vaya ahí Luis Parece que le está Empujando un poquito Y están consiguiendo Coger a Audi Bueno Oye Pues Ahí siguen Quiero ver Cómo está la cosa Por detrás Porque ya se separaron Los Cadillac De los Mercedes Ya van en dos grupos Alex Max Sigue en primera posición Ocho décimas Por detrás De Jordi Sarda El último de los Mercedes Por detrás Está José Francisco Cuatro segundos A tres Está Sergio Vicente Pablo Vicente A dos Parece que por aquí Están más tranquilas Las cosas Estoy viendo Carlos Arantes Que está adelantando Ahora Arán Pérez Dios Y lo adelanta Sin problema Tienes a Luis Santiago Que está llegando A Carlos Durán Y tiene un pelín Por delante A Miquel Ramos Si lo tiene A cinco Bueno Un pelín por delante A cinco segundos De diferencia Pero hay que ver Los tiempos Ahora mismo No los tengo disponibles Pero bueno Uno cincuenta y seis De Miguel Ramos Me pone Hasta que no me pase Por línea de MET Y me actualice Nada Oye ¿Qué me dice Vuestro jefe? Balta Que está Treigésimo sexta posición Bueno Parece que está Intentando sobrevivir La verdad es que El Cadi El Cadi Yo lo poco Que he podido probarlo Es Es bastante Difficilillo de llevar Bueno Parece que Luis Perón Ahí adelantó Ahí a Ginés Carvajal Voy a ver si lo puedo Localizar La repetición Porque Le tuvo que costar Estuvo bastante tiempo Por detrás De él Bueno Pero yo creo Que fue en la recta En la recta Después de la Curva 2 y 3 De su vida Cogía a Ginés El interior Iba Luis Perona Por el exterior Y Lo adelantaba Ahí No lo puedo ver Porque Limité los pilotos Y Eso suena jodiendo Y no lo puedo ver Pero mira La posición 14 Miguel Zacarías Escribano Con Oscar Artignano ¿Tú qué crees? ¿Le dejará pasar? ¿Será Bueno Uno con el otro Uy Estábamos viendo Ahí un piloto De Auris Abrirse Para dejar pasar A estos dos pilotos Que están ahora mismo On fire ¿Eh? La verdad es que van ahí fuerte Estoy viendo también Que en la sala Que ha habido Varias desconexiones Ha habido varios pilotos Que se han desconectado Si bueno Está Brandon McAufi Que no dio la salida Creo Gaby Moreno Octavio Rondoleto Me parece Out También Juan Carlos Villarejo José Miguel Galilea Y me parece Balta también Ah no no Balta sigue 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 Joaquil Inojeda Sigue también Hasta José Hasta Miguel Hasta José Miguel Galilea Diego Nicolás Que está en pista También me pone Que debe de estar En boxes Y bueno Una pena ¿No? Que pasen estas cosas Mirar la décima Y décima Primera posición Juan Parada Junior Con Miguel Córdoba Ballester Están ahí Bastante apretaditos Ahora mismo Y también La posición Tres Cuatro Y cinco Se están acercando Se están empezando A juntar Estas tres posiciones Hay un Ferrari Que va Digamos En esa tercera posición Y luego Le persiguen Dos Mercedes Bueno pues Vamos a ver Ahí están Oscar Arquiñano Y Miguel Facarilla Vamos a ver Fernando M Fernández Si Sufond Y J. Félix Díaz Están ahí los tres pilotos On Fire Ahora mismo Vamos a ver Desde la cámara De Fernando Cómo le coge El rebufo Ahora mismo Si Sufond Le quiere coger El exterior Se quiere poner Se quiere poner ahí Al lado de él Vamos a ir por ahora Lo adelanta Además Los dos compañeros De equipo Los dos pilotos RT No, no Pero mantiene La posición Por el momento Tiene todas las de ganar Porque tenía el interior De esta Que está dando Ahora Yo creo que Se hubiese mantenido Con esta posición Igualmente No, no Están muy fuertes Los chicos De ART Por lo que veo Y tenemos A Héctor Soler Y Juis Perona Que estaban Antes a cinco segundos Está ahora A cinco décimas Ojito Con la diferencia Lo va a coger En nada Además El audio Lo tiene Se ha echado encima Enseguida En cuanto ha podido Quitarse a Ginés De encima Ha cogido más ritmo Y bueno Ya lo estamos viendo Que Ha conseguido ya A coger el audio O sea Lo tiene ahí No, pues se ve que Le estaba taponando Bastante Ginés Por lo que veo O sea Es bueno taponando Porque es que se ve Que el ritmo Que tiene Lluís Perona Es superior Bueno También hay que contar El 1.57 De Héctor En detrimendo Del 1.49.6 De Perona O sea Es que es un segundo Una décima más rápido Perona Y a Ginés Le está llegando Le está llegando Juan Parada Por detrás Está ahora Ahora mismo Muy pegadito Mira es que están Los dos pegaditos Tanto Lluís Perona Y Héctor Como Ginés Y Parada Se están acercando Bastante Los cuatro pilotos Tenemos guerra Y ojo Con Félix Díaz Y Fernando Y tenemos Así Su font Por detrás También A seis décimas Se está viendo Bastantes Más peleas Esta vez En los En los GT3 Que en los Cadillac En los Cadillac Tenemos aquí Una lucha En la 25 Entre Carlos Durán Luis Santiago Graels Que está intentando Alcanzarlo Como buenamente Puedo Puede Y Alejandro León Magallanes Piloto mexicano De Cherokee Con Carlos Cerantes Carlos Cerantes Parece ser que Después de ese Toque Que tuvo Bueno Perdió el ritmo No mucho Porque están 1'53 Pero Le está costando Adelantar a los Cadillacs Y date cuenta Que los Cadillacs No tienen por qué Darle posición Ya que Están luchando Por posición real No es que le tengan Que dejar pasar Necesariamente ¿No? Claro Correcto La verdad Que los Cadillacs Están haciendo su papel Claro Tienen que hacer Su carrera Y no va tan sobrado El coche El Audi De Carlos Como para Pasarlos fácilmente Como le Sobreviraba Un pelín Ahí en la curva El coche De Alejandro Vamos a ver Donde lo tengo Aquí Alejandro Le pasa Le pasa Por la ruta De meta Si hombre Pero es que Esto es inevitable Pero ojo Porque en curva Puede que el Cadillac Le recupere un poco Un poquito No pero es que Se ve que ver los tiempos 1'51 5 de Cherantes Con tráfico Y Alejandro 1'53 7 aún así Fue mucho más rápido O sea No había No había otra Y tengo A Jordi Sardá Que sigue peleando Y sufriendo Con el primero De los Cadillac Con Alex Mas Que aunque ponga Piloto de IDAC Es piloto de R70 Última incorporación Del equipo de R70 A ver si para cuando empiece La Liga Nacional Lo tengo ya todo Actualizado Y lo podéis ver Correctamente ¿Qué más tenemos Por ahí chicos? J.Felix Díaz Si su font Con J.Felix Y la verdad Que están ahora Están ahora Bastante pegaditos A ver Porque no sé Si su conseguirá Pasar a Feli Se está aprovechando Fernando Carlos está llegando Está llegando A otro 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 De Alejandro Bueno pues Carlos me decías Carlos Herantes Carlos Herantes Por detrás De Sergio Corredera Ahí está Sergio Corredera Que ya sabéis Le puede taponar Es legal Ahora mismo Bueno estoy viendo A Perona Con Héctor Y tienen ahí Una batalla Muy buena también Es que Es que no tenemos Descanso hoy Hoy no tenemos Descanso Uy mira 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 Uy como se le fue El coche a Perona Ojo se lo lleva Juan Parada Accidente Accidente Ginés Uy se lo lleva También Ginés Que pena Que pena Porque Ginés En un principio Se había librado Del accidente Vamos a ver Que fue lo que pasó Que pena Porque estaban Teniendo luchas Bastante buenas Y Y además Eran Sus cuatro pilotos Estaban Peleando entre ellos Prácticamente Perona con Con ¿Quién era? Con Con Héctor Y Ginés Con Otro piloto Con Juan Uy Se daba Perona No 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 Se daba Héctor Se daba Héctor En la subida Se daba un pequeño golpe Perdía velocidad Se aprovechaba Y Luis Perona Le cogía el exterior Ahí le hizo la policial Y ya fue cuando empezó Todo el desastre Toque de Juan Parada Que intentaba esquivarlo Como buenamente podía Y luego Ginés Que pudo esquivar a Parada Pero fue incapaz De esquivar a Luis Perona Una pena Una pena Una pena Una pena porque Estaban brindando Ahí buena pelea Y Ahora el espectador Hubiera estado Dentro de los No hubiera pasado nada Oye ¿Y qué le pasó A Óscar Artiñano Que va por detrás De Alex Mas? Alex La curva Entrada a meta La curva entrada a meta Se le ha ido el coche Ahí en el piano Un pelín Suerte que la ha controlado Estaba ya Que Se zampaba El muro Bueno yo Suerte Yo creo que Óscar Artiñano Va a necesitar Una botonera Así Mart Para la próxima Para poder Llevar Todo Como Dios manda Poder tenerlo Todo ahí Bastante Claro que sí Además son productos No sé si conocéis Echarle un ojillo A la página Es una empresa nueva Están todavía Pues En el periodo De desarrollo Como quien dice Pero Lo que ofrecen Basicamente Son productos Sin racing Digamos Por alguna manera Low cost Ya sabemos Que esto tampoco Es barato Cualquier Pontería Nos cuesta un mineral Pero bueno Dentro de lo que es La calidad que ofrecen Es bastante barato Ahora se están Adentrando también Incluso En el mundillo Del volante Displays personalizados Para cada volante En fin Hay una variedad Bastante de bien Bueno pues Ahí sigue Óscar Artiñano Que acaba de pasar A Alex Más Miguel Zacarías Por detrás A tres décimas De Alex Más Estamos en tu salsa Ahora mismo Emilio Sí, 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 sí Está defendiendo Desde mi pequeño Rex Como puede De estos GT3 Pero vamos A ir batalla Todavía Y mientras Y mientras tanto Ginés Carvajal Que ya hizo parada Ya empieza El juego de paradas Lo tenéis ahí Abajo en la pantalla Samuel Rendal Que está entrando En boxes Lluís Perona Que está haciendo Towing Alberto Cerda Que está Haciendo parada También Y bueno Adrián Povedano Que lleva Yo creo que Desde el principio De la carrera En boxes A ver si luego Puedo recuperar Que fue lo que le pasó Y nada más J.Felix Díaz Que ya hizo su parada Samuel Rendal Que también 16,7 Está ahora mismo En quinta posición Sale de boxes Muy cerquita de él Héctor Soler Fond ¿Quién más hizo parada? Bueno Ginés Que aprovechó Bueno Lo que vienen siendo Los Cadillac Que estoy viendo Que todos Si no casi todos Alberto Cerda Que está saliendo Ahora mismo Iván Rodríguez También está saliendo Ahora mismo José Antonio Sáez Bravo Que ya hizo parada De 15 segundos De 14,8 segundos Creo que es De los más rápidos En cuanto a Uy Que trompo hacía En cuanto a los En cuanto a los Cadillac Me parece que es El más rápido De todos En cuanto a paradas Parece que sí Sí Está viendo a Mario Gil Que es el que va Ahora mismo En primera posición Estaba pasando Un grupo de Cadillac Y ahora Tiene todavía Otro Cadillac Por delante Parece que le está costando Ahora se lo tira Fácilmente Por el interior Ha pasado bastante bien No, pero no para Sigue una vuelta más Sí, sí No, parece que no Mario Gil Es muy buen estratega Con la gasolina Las paradas Y todo eso Más está rodando Esta última En 49,7 Y bueno No es un ritmo Rápido, rápido Pero puede que Si lo está haciendo Constante Pues Lo lleve a buen puerto Venía en azul Fernando Fernández Que marcó un 48 Un 48,9 Fíjate Sí, estoy viendo aquí Los tiempos de Mario Gil La verdad es que Ha hecho 48 Se ha hecho 47 En fin No es algo No es algo muy constante No No ha conseguido Pillar el ritmo Bueno, pues Seguimos con La carrera Después de 20 No, bueno A falta de 28 minutos Después de 32 Parece ser que Los Mercedes Yo creo que La estrategia De parada De los Mercedes Empezará Ahora, eh Bueno, de los Mercedes De los GT3 Como son mayoría Mercedes Que oye Es curioso Aún con Con lo OP Que pusieron El Audi Como hoy Hay mayoría De Mercedes Y al principio La gente Yo veía Que cogía mucho Audi Pero incluso En las oficiales Estoy viendo Que están volviendo Poco a poco A los Mercedes ¿No? O me da esa sensación A mí Las primeras sensaciones No, a lo mejor De coger un coche Y verlo diferente Y luego Resulto que te va peor Y te va mejor Y dices A ver Que me están haciendo Bueno pues Estoy viendo Oscar Artiñano Peleándose con Miguel Zacarías Escribano Catalán Justo por detrás De él Y muy cerca Viene Ah no no Debe ser un doblado El que tiene en delante Creo que debe ser un doblado Dejaderme mirar Creo que sí Debe de Sí 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 Porque el que tiene Ah no es Jordi Sardá No 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 Están peleando la posición Están peleando la posición No sé por qué Sí 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 Bueno pues ahí tenemos Dos pilotos de XBD Tres no Están juntitos Sí 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 Mira estas fotos Foto para luego Para el Twitter Vamos a ver Cinco pilotos aquí Tenemos Sí 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 Ya están parando También Algún que otro Mercedes Lo que sí que estoy viendo Que se cayeron más GT3 En carrera Que Cadillac Me da la sensación Por lo que estoy viendo Solo dos Tres No bueno no Está más o menos a la par No dije nada No dije nada Seguimos ¿Eh? Interesante Deleida Deleida Vamos a ver Qué tal lo hacen Los chicos Bueno Di tú que Estuvieron entrenados juntos Se conocen Saben más o menos Cómo respetarse Mira aquí La meta del interior Me está entre medio De los dos De Jordi y yo No no Y ahora Oscar Que me imagino Que intentará volver Intentará recuperar Otra vez la posición Está Miguel Córdoba Ahora mismo haciendo parada Ya empiezan Los Mercedes Que faltan Que faltan bastantes Mercedes De las primeras posiciones Los cuatro primeros No pararon Solo paró Samuel Rendal Y después el sexto Y el séptimo Tampoco paró Héctor Soler Y Juan Parada Y si paró J.Felix Y luego desde la novena Hasta esta decimosegunda posición No paró ninguno ¿Cómo lo ves Emilio? No, 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 no Estamos ahora fijándome en el líder En Mario Y Mario está pasando por meta ahora Y otra vuelta más Que va a dar Me sorprende Que esté alargando Tanto la parada Cuando ya están Comenzando A eso Pero tú me decías ¿No? La gran mayoría De los G3 A hacer ya parada Con anterioridad Incluso Samuel Paró mucho antes Bueno Samuel A ver si nos tiene Que volver a parar otra vez Ya sabemos que Que lo suyo No lo llaman En Bupe Esponja Por nada Muy pronto Susy Fon A Vox Susy Fon Fersa Martín Está parando también Sigo viendo La pelea De Jordi Sardá Miguel Zacarías Y Oscar Artiñano Que se les está escapando A Oscar Estos dos pilotos Pero ojo Porque Miguel Córdoba Viene por detrás A por más Él quiere Quiere ganar Esa posición Como sea Voy a salir de Vox Ahora mismo ¿No? Va a decir Sí 17,6 La parada Para J.Felix Díaz Si su Fon Que me pone Que solo 0,2 De parada A lo mejor Me lo está marcando A mí mal El J.R.T ¿Eh? ¿What? Mírame Emilio Confírmamelo Pero a mí me parece Que me está trolleando El J.R.T ¿Eh? Dime el piloto Por favor Si su Fon ¿Cuánto tiempo Tuvo de parada? Miguel Pacarías 17,2 En total En total Bislaine 42,2 Uy mira por el interior Como se abrió ahí Jordi Sardá ¿Eh? Bueno hay que decir Jordi Sardá Estos dos pilotos No pararon Al igual que Oscar Artiñano Con lo cual Esta novena posición No real Y ojo que Mario Gil Que va líder Está rodando Más rápido Que Samuel Rendal ¿Eh? Entra boxes Entra boxes Pues eh Ha hecho una vuelta De 1,48,8 En la anterior Por eh 1,48,8 De 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 Samuel ¿Eh? Cuatro décimas Más rápido Y tenía un gato De 32 segundos Ahora en la parada Bueno vamos a ver 23 segundos Eh Si 32 Sigue manteniendo Las diferencias Vamos a ver Que es lo que pasa Mario Gil Sigue en boxes No no pero es que Samuel me imagino Que lo adelantará Eh Vamos a ver Cuando salga de boxes El piloto Si si Samuel pasa Bien Pues vamos a ver Samuel Rendal Que se vuelva a colocar En primera posición Al final no se puso La skin de Bob Esponja Eh Cogió No se atrevió A coger el Audi Que es donde tiene La skin Y cogió el Mercedes Y por eso No se la puso Eh Eso nos da gusto O sea que le voy a pedir La dimisión Ya que me la piden A mi la gente Pues yo la voy a pedir También para él Oye Oscar Artiniano Que está acercándose Bastante a Jordi Sardá Miguel Córdoba Ballester Parece que fue perdiendo Un poco el fuelle Y siguen las peleas Por ahí Eh Y Cómo están las cosas Por aquí A partir de Alex Mas Quiero ver también Miguel Ramos Y Pelayo Están ahí Los dos Cadiz Mano a mano Se están dando Para que veas Que no hay órdenes Ninguna de equipo Están ahí los dos A full Miguel Ramos Y Pelayo Ahí está Ahí está Pelayo Lastra García Justo por delante ¿Eh? Sí, sí Lo ha pasado Ahí en la playa ¿Cómo le votaba Al pasar por los tiranos? Sí, sí, sí Son bastante nerviosos Los Los Cadiz No, para nada Son Dófiles Tiranos A Dios Res Que te comen De la mano Sí, sí Te cuidas Y te atagras Bueno y tengo también Por aquí A Sergio Corredera Y Alejandro León Magallanes También Pelando la posición La 19 y la 20 Vamos al piloto mexicano Uy, cómo se le iba Ahí el coche En la salida Impresionante Mira, mira Parece que Desliza bastante Es que Desliza bastante El El coche Una mirada más De más Al Black Box Y te has matado No, no Eso hay que tener Yo creo que Tienes que olvidarte Hasta del Black Box Miguel Córdoba Ballester Que al final Adelantó a Óscar Artiñano Recordemos que Miguel Córdoba Ballester Ya hizo parada Óscar Artiñano No Nos quedan De Por delante Por parar Juan Parada Jr Que está haciendo Su parada ahora Y Óscar Artiñano Todos los demás Han parado Todos los demás Pilotos han parado Vamos a ver Vamos a ver Si Óscar Artiñano Hace la parada Ahora Oye, yo El otro día Coincidí con él En la Black Pen Y la verdad Que nos lo pasamos En grande Óscar y yo Mario Gil Ahora con mucho Tráfico de Cádiz La que hay delante Samuel Rendal Está fuera Samuel Rendal Está fuera Ah, no, 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 no No, 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 no No, no Vaya, sí ¿Dónde, dónde? Vale Nos estamos a 28 de Diciembre Ah, no De febrero Vale, perdón 29 de febrero Creía que no había Liado a los santos inocentes Chicos Bueno, pues Sigo viendo por aquí A Juan Parada Que está saliendo ahora De boxes 18 segundos de parada 42 segundos en total A ver que me mandó A la repetición Este Me estaba trolleando Perdón Quedan nada más Que Óscar Artiñano Que ahora sí Está haciendo la parada Y ya pararon todos Después de esto Ya quedan 19 minutos De carrera Pura y dura Nada más Y de aquí hasta el final Ya 20 minutos Bueno, pues vamos a ver Porque Ahora mismo Tenemos pelea Entre Juan Parada Y Miguel Córdoba Por la parte de delante Y luego Creo que por los Cadi También Tenemos Alberto Cerda Carlos Durán Márquez Que están ahí Está Carlos A ocho décimas Y bueno Intenta protegerse Alberto Como pueda Que me podéis contar De Alberto Como piloto Pues Ha mejorado bastante Y todo ahora Va muy fino Claro Es que esto también Al principio Te cuesta conseguir Hacer un buen tiempo Pero luego ya Lo que cuesta conseguir Es mantenerlo Ya no es Hacer un buen tiempo ¿Sabes? Y muy bien No te me jodía Bueno, evolucionando Poco a poco ¿Os veis fuertes Para esta temporada De la Liga Nacional? Hemos tenido muchas ganas Ya este año De que empiece Y Y ya sabemos Que va a ser muy difícil Más que el año pasado Y a ver Un poquito de suerte también Que Me han pasado Un poco más de suerte En las primeras carreras No puntúas en alguna carrera Y ya te dejas fuera De cualquier opción Bueno ¿Tres grupos? ¿En qué grupo vais a estar vosotros? No me dejas ahí en blanco No me dejas en blanco Porque No me desconectaba Pero últimamente Estoy sin volante Y eso Y Un poco Al margen ¿Sabes? Vale, vale, vale Pero bueno Ahora cuando empiece Empiece todo otra vez Ya Listo Bueno Y Digo yo Estaréis todos comprando Productos en Mart ¿No? Para De cara a la Liga Nacional ¿No? Para Para mejorar Y Preparándonos a tope Bien, bien Como tiene que ser Bueno Estoy viendo la decimosegunda Décimotercera posición Miguel Zacarías Escribano Y Carlos Herantes Que está yendo Un segundo Dos décimas Más rápido Por vuelta 1'50 Y 1'9 Para Miguel Zacarías El último paso Por línea de meta 1'57 Para Carlos Herantes Está Siete décimas Por detrás ¿Eh? Nada más Está muy 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 cerquita ¿Eh? Y veo a Edu Vila José Francisco Muy pegados Posición 20 21 Estos ya son De los tuyos Emilio Mira, mira, mira Por el interior ¿Eh? Edu Vila Que se abre Ahí demasiado Le coge Cuidado Viene un Mercedes También por detrás Rápido Claro Viene Se mete por en medio En la subideta Qué bonito Vamos a ver ¿Eh? No, no Pero bueno El Mercedes Les está doblando De hecho Mira como se dejaba Ahí pasar Edu Vila Es que era con Con el Mercedes De Cherokee Entonces ese Alberto No, no, no Alberto Creo que es Alejandro Perdón Alejandro León Magallanes Posición 19 Está llegando Ahora No, no Los que estaban peleando José Francisco Edu Vila Y el Mercedes Con ese Con ese incidente Que acaba de tener Alejandro Parece ser Que le Le escogen Le van a coger ¿Eh? Bueno, piloto Un poco como tú John Piloto Nobel Está empezando Ahora mismo En Irracing Pues apuntaba muy bien ¿No? Parece que Está dando bastante bien Bueno, yo por lo que sé Del piloto Allá en México Corría Carreras of Road Plan Baja California Y de ese tipo En la vida real ¿Eh? Ya Ya Presento Hombre, pues fíjate Tiene el Mercedes detrás Está taponando muy bien Va bastante fino En las trazadas No, no Pero aquí no puede Taponarlo Le están doblando O sea que Sí, sí, sí Pero se le veía muy fino La verdad que se le ve Cómodo No parece que Que se esté adaptando Mal al coche No, no Antes lo veíamos Muy nervioso Cuando veíamos En la Antepenúltima Y en la penúltima Curva Como le deslizaba De atrás el coche Y lo terminaba De controlar Y ahora parece Que ya Y ahí está Mario Mario Ha reducido La distancia Estaba casi a 7 segundos Y ahora está a 5 con 90 No llega a 6 De Samu Bueno, pues Por ahora No hay peleas En la zona de adelante Estoy viendo Salvo por Miguel Sacarias Escribano Dicimos Segunda posición Con Carlos Cerantes No hay No hay peleas Mayores aquí Por lo que veo Hay que entrar a la voz Y se ha disuelto Un poco Y se le está echando Encima Alejandro Se le está echando Encima a José Francisco Como el Cadi Está deslizando mucho Como tú bien decías Ahí estamos Se le está echando Por detrás Los Cadi Bueno, se le viene José Francisco Bueno, Edu Vila Parece que perdió Algo de tiempo Está 2 segundos Por detrás Y lo que se le está echando Encima son Doblados Ese Sisu Font Creo Sí, sí Es Sisu Font Sí, Sisu Font Que los quiere doblar A los dos pilotos Claro Mira, mira Por el interior Mira por el interior José Como lo intenta Por el interior José Francisco Siguen No, 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 no Ahí le mete Sisu Font El coche por el interior Ojo con Sisu Font Que no tengan Efectivamente Sí, salta el Spot Ahí muy rápido No, no Pues ahora Ojo porque le va a hacer Perder algo de tiempo Sisu Font A José Francisco Ahí le dejaba pasar Alejandro En el mismo sitio Donde dejaba pasar A los demás Donde había dejado pasar En el anterior Claro Sí, pero se va a aprovechar Ahora de Alejandro Del rebufo Está muy cerca Mira, mira Mira por el interior Lo va a intentar No, no, no No se enseña Le ataca Le ataca por el interior Uy Qué bien lo controló Alejandro ahora mismo Pero mira, mira Sale mucho mejor Traccionado Alejandro O es que le soltó O es que soltó Eso es lo que Claro, claro Pero es que ahora viene Por detrás Edu Vila Que ya está pegado a ellos Se convierte De batalla de dos A batalla de tres Vamos a ver Porque se está poniendo Muy interesante aquí la cosa No tenía otra acción Tienen que apurarle la frenada Ahí porque Vamos Edu Vamos Míralo Está emocionado Estás emocionado Emilio Sí señor Ahí la piel de gallina Sí, sí, sí Es brutal este coche Me encanta Me tiene enamorado ¿Cómo trabaja en esa suspensión Emilio? Ya ves Mira, mira, mira Por el interior Por el interior Le va a ganar Uy Casi le mete el coche Hasta Edu Vila Está a punto de meterle Edu Vila el coche también Sí, sí, sí Se está poniendo muy tensas Las cosas por aquí Están los tres pilotos A un fire José Francisco Que ahora mismo Quiere coger la delantera Y escaparse Alejandro Que no sé si será Porque es muy típico Allí En la zona de Estados Unidos Eso de hacer drift Pero se le sigue Escapando un poco La trasera del coche Y la está sabiendo controlar Yo creo que Se nota ahí La experiencia En el Oproat Pasa que Castigas más Las gomas traseras Luego te pasa factura Al final de carrera Esto se nota A falta de ¿Qué quedan? ¿Siete minutos? 12, 12 minutos Que lo cruza O sea Deja que el culo Se le vaya totalmente Mira, ahora lo va a intentar Por el interior Edu Vila Vamos a ver Vamos a ver Lo mantiene el interior Pero ahora tiene La trazada favorable Alejandro Mira como le tapona Ahí para que no le pueda adelantar Vamos a ver La salida Yo creo que sí Aquí ya puede Edu Yo creo Uy, no sé No sé si van a llegar Si va a llegar la frenada Sí, sí Están, están, están Guau, qué bonito Qué bien, qué bien apurado Qué bonito, eh Perfecto Ahí lo estamos viendo Edu Vila Vamos, rebufo ahora Venga Alejandro Defiéndete Rebufo a dos Al final de recta Esto lo que ha ido bien Es a José Santito Que se ha escapado Bastante de ordenante No, no, no Mira como protege el exterior Ahí Le coge el interior Ahora mismo a Edu Vila Vamos a ver Que no pase ningún problema Mira, mira, mira No pasa No, no Pero es que La hizo lanzadísimo Ahí Edu Vila La tomó súper bien Desde el interior Esta es la mía Y se ha acabado Ahí hay que ser valiente Ahí el piloto tiene que ser valiente Si no No lo metes ahí Bueno, pues continuamos Con esta pelea Viene por detrás Creo que es Fer San Martín Para intentar doblarlos Sexta posición Para el piloto de TRC Y ojo porque tenemos A Héctor Soler Ahora mismo Peleando posición Con Juan Parada Están bastante pegados En la séptima posición Dime Bueno, pues sigo por aquí Con Héctor Soler Y Juan Parada Vamos a ver Porque Juan Parada No se va a conformar Con esa octava posición Me parece a mí Quedan diez minutos Los pilotos están viendo Que se acaba la carrera Y los que tienen Alguna posibilidad De De arrañar Alguna posición Yo creo que A falta de cinco minutos Van a empezar a A verse peleas A verse ya Las cosas más serias ¿El qué? Van a empezar a ver ya Las cosas Más serias Digo Si alguien está jugando Una posición ya Empezando entre los nervios Bueno y Oye ¿Y qué le pasa a Jordi Sardap Vigésimo primera posición Con el Mercedes Por detrás Alejandro León Precisamente Y Y no puede con él No, no Nada Bueno pues vamos a ver Le coge rebufo Pero es que no termina de llegar No sé si tendrá A lo mejor Algo tocado Mira como se le fue Y el coche a Jordi No es normal No son coches fáciles Cerantes peleando Con Zacarias Si, si, si Lo estábamos viendo Ahora Estaba ahora mismo Poniendo la cámara De Cerantes Que se le está acercando Bastante A verse que le está escuchando Está buscando más El fallo de Zacarias Que Que intenta tirar el coche Bueno pues ahí Sigue el piloto Prion Van así ya Cuatro o cinco vueltas Y mira Héctor Soler Juan Parada Mira que cerca Está Juan Parada Ahora mismo De Si, si, si Como cierre la curva Para salir ahora Abriendo Que bien lo ha hecho También con el Audi Muy bien Taporando la salida Que bonito Mira eh Va a llegar a la Como Como Uy Se le va al coche A Juan Parada Se aprovecha Héctor Soler Mantiene la posición Se están poniendo Los dos pilotos Muy nerviosos Como intenta taponar Ahí ahora mismo Héctor Soler A Juan Parada Está on fire On fire Completamente 7 minutos 56 segundos De carrera Hay que soltar el resto Mucho más ancho De lo que es Hay que soltar Lo que queda Ya lo que tengas Ahí Lo tienes que soltar Porque ya no te queda Tiempo Bueno pues Vamos a ver Porque esto Se pone interesante Mira como tapona Al interior Tiene el exterior Ahí Juan Parada Vamos a ver Aquí es bastante complicado Pero aquí va a salir Peor traccionado Héctor En este momento Mira por el interior Ahora Van a hacerla en paralelo Ojo Mira Paralelo Tiene que soltar el Audi Uh Ha tenido que soltar Sí Venga 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 La entrada ahí Le hizo perder La posición En la velocidad En calida Sí Sí La ha hecho muy bien En el cero Ojo por delante También Están ahí Está ese Cadi Ahí en medio Bueno Se tendrá que apartar Ese Cadi Que Creo que es Alejandro ¿No? Por los colores Me parece Y el que va por delante Es Jordi Jordi Sardá Sí, sí Son ellos dos Ahora se echa encima El Audi Ah no Es Sergio Vicente Es Sergio Vicente De De Rincón Racing Mira, mira, mira No lo pasan Sin ningún problema Siguen en paralelo Aún así Siguen en paralelo Uy, cómo se lo fue Se puso nervioso El piloto de Rincón Racing Oye Y tenemos aquí A Miguel Ramos Luis Santiago Graels Luis por el exterior Intentando meterle el coche A Miguel Ramos Vigésimo cuarto Vigésimo quinta posición Se están empezando a hacer Grupitos pequeños Pero que Vitales ¿No? Para Llevando como Buenamente puede O sea Le está manteniendo el ritmo Lo está estudiando Le está metiendo Presión de vez en cuando A ver si comete el fallo Y bueno Oye No quiere arriesgar Más de lo debido En estos momentos Carlos ¿Quién te dice Que en los dos últimos minutos En las dos últimas vueltas No empiece a meterle el coche a saco? ¿Cómo lo veis vosotros chicos? John por ejemplo Yo creo que lo está estudiando No creo que tenga No se le ve la misma intención De tirarle Yo creo que está esperando un poco el fallo Le va a apretar un poco Y a ver qué es lo que pasa Ahora Estos momentos son muy críticos también Es cuando más tensión tienes Y más presión Yo creo que Ahora Coche más descargado Claro Tampoco le queda mucho Mucha carrera Como se descuide Esta vuelta Sí, sí O sea ¿Cuánto estamos ya de final? A cinco minutos Ahí veo un grupo De Estadines Tienen que pasar unos doblados Pero viene Miguel Córdoba Vamos a ver Porque yo creo que a lo mejor Luego Está bastante lejos Ahora Parece que ha tenido un paro Ha ido fuera Ginés Porque Miguel aquí lo coge A ver, a ver, a ver Ginés ¿Dónde está? Posición de Ginés Aquí Novena posición Miguel Córdoba Ballester por detrás Que está out ¿Había limitado de incidentes? Creo que sí 17 Pues eso es lo que le ha pasado Ya te lo digo yo de antemano Sí, lo he visto Yo estoy en la cámara Y ha sido justo Justo cuando Sí, sí Creo, vamos Lo estoy viendo yo Ahora estamos viéndolo Está ahora mismo En la bajada En la curva de bajada Y Sí, no, no Se fue muy Muy pasado, eh Sí, sí Bueno, pues Final de carrera Para Miguel Córdoba Ballester En la última De carrera En la última En la última Pero es lo que tiene Esta tensión Y Miguel Zacarías Y Carlos Herantes ¿Dónde está Carlos Herantes? Ah, no, no, no Hay por ahí algo de diferencia Samuel está perdiendo mucho tiempo, eh Se le está echando encima a Mario Gil, eh Porque Samuel está ahorrando gasolina Claro, es que era que te he defendido Está bajando mucho el ritmo, eh Porque ha entrado muy pronto, ¿no? No, no, es que Yo creo que la impaciencia de la juventud, ¿no? Son muy impacientes esta juventud Estaba a menos dos segundos y medio Y estaba a seis Sí, sí, están muy pegaditos ahora mismo Pero bueno, le quedan dos curvas Y tampoco creo que sea Sí, sí, no, no, ya no da Pero vamos que Como equipo se te tendrá Estará acostumbrado a medir eso, ¿no? No, bueno Yo le tengo visto no terminar bastantes carreras, eh A Samuel O sea que El 17 y el 18 Dos Kabilax Que también están Mira José Francisco Pablo Vicente Ahí los tenemos Pablo Vicente Y Sergio Vicente De Rincón Racing ¿Serán hermanos? Adivina ¿Lo sabrán? No, José Divina es de AST Adfantash Bueno, y José Antonio Cámara Que ya tiene que echar el resto Pues si quiere coger a Carlos, eh Cerante No, pero Lo tiene difícil, eh Y Cerante sigue ahí Con Miguel Zacarías ahora mismo Intentando cogerle Como buenamente puede, eh No creo que Que José Antonio Cámara Bueno, estamos ya Para entrar ya prácticamente En última vuelta, eh Y ojo Mario Gil, eh Que se le está acercando Samuel Rendal Último paso por línea De Samuel Rendal Eh 1'49'9 1'49'1 De Mario Gil O sea 1'55 1'55'1 1'55'1 Bueno, entonces Bueno, no, no, no Es que ya está pegadísimo A un segundo y medio Ahora mismo, eh Samuel Rendal Que se va a quedar sin gasolina Y no tengo la canción De Bob Esponja preparada Mira tú Qué pena Es que me pasaron No, no Es que me pasó precisamente Yusperon a su compañero Una versión de Bob Esponja Y Y no la tengo preparada Si no, la ponía Oye Héctor Soler Buena carrera, eh Hay que decirlo Le adelantó al final Juan Parada Y buena carrera Está ahí Octava posición Estuvimos viendo Muy buenas peleas, eh En la que sigue Que esta Yo creo que es La pelea de la carrera Es la de Miguel Zacarías Escribano Catalán Y Carlos Herantes Que llevan Como 6-7 vueltas Peleando, eh Ahora ya Última vuelta, chicos Oye Está a 7 décimas, eh Ahora mismo Está pegadito Está pegadito Mario de Samuel, eh Ahora quiere pillar Un rebuco Un Mercedes Eh Samu No, no Samu quiere hacer Todo lo posible Por mantenerse en pista Pero es que No va a poder No va a poder el paquete Si lo veo yo venir Es que esa es la juventud Uy Mira, mira, mira Mercedes Como se ve, tío Ojo con Mario Gil Tuvo que soltar Ahí Mario Gil, eh Esto le puede dar la vida A Samu ¿Quién es el Mercedes? José Antonio Camara Uy Pues qué pena Para este hombre Para Mario Gil Se pone a 2,4 Yo creo que todavía Hay posibilidades, eh Con lo lento que está yendo Samu El Randal 1,50 0 El último paso Por línea de meta 1,48 Para Mario Gil Para Mario Gil Yo creo que lo pilla En la recta de meta, eh Yo creo que para Antepenúltima Ya estará ya casi encima, eh Yo creo que puede ser No, no, mira No, está bajando Está bajando Se le ha dejado algo No, no, no Dos y medio Está relajándose Mario Gil 2,7 Se está relajando Se conforma con la segunda posición Está bonita Esa lucha A final de carrera No, no, no Estaba guapísima Esta lucha A final de carrera No, la verdad Que estuvo guapísima A carrera entera Diría yo, eh Sí, sí Ahí va Samuel Randal Espérate Que se Que está yendo muy despacio, eh Que se está quedando O se está quedando ya sin gasofa No, no Llega, llega, llega No, no Pero que mola Que mola que se quede sin gasofa A final de carrera, hombre Claro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Primera posición Muy, muy, muy cerca, eh Espérate Ahora sí Ahora ya pasó por línea de meta La chica de arriba, eh De la vuelta Sí, sí Bueno, pues Primera posición para este hombre Samuel Randal Segunda para Mario Gil Tenemos en total Eh Uy Alejandro León Magallanes Que no termina Miguel Córdoba Que no termina Vale, vale Ya tengo localizados A los que no terminan Eh Está Balta Fernández En última No termina, no No terminaría Porque está en boxes No terminaría la carrera, no No entraría dentro del sorteo Quiero decir No, no Si no cruza la meta No, no, no Y es que Me pone que estaba Si a seis vueltas A cuatro vueltas Joaquín Ojeda Que parece ser que tampoco Vamos a ver Dejadme ver las cámaras Joaquín Ojeda Que entra ahora mismo Por línea de meta Alberto Cerda Que también Estaba peleando la posición No, no, no Son Con mucha diferencia Estoy viendo Que otras que se quedan En mitad de pista Estoy viendo un Cadillac, eh Este Este Hay coches ahí Que no sé qué es lo que Que no están gestionándolo Pero se están quedando ahí Sí, 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 sí Mira, mira Valta Empujando a su compañero Intentando Ayudarle a llegar Ahí estaba Valta Intentando llegar Él mismo Ay Venga, aprieta culo Valta Venga Que tú puedes Nada, nada Se quedan fuera Él y Javier Alvado No llegan a pasar Por línea de meta Y aquí ya se sabe Que solo los que Pasen por línea de meta Iván Rodríguez Que Que parece ser Que tampoco llega Carlos Durán Bueno, ya pasaron Todos por línea de meta ¿No? Miguel Ramos Sí, sí Bueno, pues Vamos a ver Luego Miraremos a ver A ver si vienen Los chicos Aunque se han diferido A que se les entreviste Si es así Si te parece Esto Emilio Si vienen los chicos Te hago cargo De Te haces cargo De las entrevistas Mientras voy preparando yo El El sorteo Pero la condición Era pasar por meta Permíteme un momento Que me ausente de cabina Y cruce la meta Bueno, pues Mientras tanto Yo voy preparando Ya aquí El sorteo Darme un segundito Y ahora os pongo Todo Como quedaron Las posiciones Y todo A ver A ver si lo puedo Mírame a ver Emilio Cuéntame Cuántos Pasaron por línea De meta Al final Cuando puedas ¿Y eso Cómo me lo marca El JRT? Porque ahí No, no Me imaginaba Que con Que con repetición Bueno, pues Ah, vale Perdón A ver Sé que Hasta Hasta Por lo menos Alejandro León Magallanes No llegaron Vamos a poner Una repetición Vamos a ver Si Sé que no llegó O me pareció Que no llegaba A ver No, no Alejandro Creo que no llegaba Estoy bien Alejandro León Está con 17 incidentes Ah, los incidentes Claro, claro También Bueno, Iván Rodríguez 16 No, no, no Pero no, no Es que no llegaba No Creo que no llegó Creo que fue Puede ser que hasta José Francisco Que sí pasó Edu Vila Que también pasó Jordi Sardá Que también pasaba Sergio Vicente Que también pasaba Por línea de meta Pelayo Lastra También pasaba Pelayo Lastra Pablo Vicente Que iba por detrás Pablo Vicente Sí Sí pasa, eh Y si Pablo Vicente Pasa ¿Quién más? Tenemos Hasta Pablo Vicente Hasta la posición 21 Y me queda Miquel Ramos No, Miguel Ramos Se quedaba ahí parado Con Espérate No, no Le estaba intentando Dar un empujón A su compañero Javier Albado No, no Pero La vuelta 33 Si pasa, ¿o? Sí, 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 sí No, no, no Miguel Pasa, pasa Hasta la posición 22 Bueno, vamos a hacer un repaso rápido De cómo quedaron las clasificaciones Hasta la posición 22 Que son los que terminaron Y te dejo con las entrevistas que tenemos aquí Uno de los pilotos al vencedor del Cadillac Darme dos segunditos Porque así quedan las cosas Después de... ¿Cuántas fueron? 33 vueltas, creo, ¿no? 33, sí Bueno, pues así quedan las cosas Primera posición para Samuel Rendal Segundo Mario Gil Tercero Fernando Fernández Cuarto J. Félix Díaz Quinta posición para Suiz Ufon Sexto Fernando Fersa Martín Séptimo Juan Parada Octavo Héctor Soler Fon Novena posición para Ginés Carvajal Décima para Miguel Zacarías Escribano Décimo primera para Carlos Herantes Décimo segunda para José Antonio Cámara Paredes Décimo tercera para Óscar Artiñano Décimo cuarta para Alex Max Décimo quinta para Sergio Corredera Décimo sexta para José Francisco Décimo séptima para Edu Vila Décimo octava para Jordi Sardá Décimo novena para Sergio Vicente Posición 20 para Pelayo Lastra García Posición 21 para Pablo Vicente 22 para Miguel Ramos Hasta ahí puedo leer todos los que terminaron Se quedaron fuera de carrera Alejandro León Magallanes Luis Santiago Graels Carlos Durán Márquez Iván Rodríguez Luis G. Foronda Joaquín Ojeda Andrade Miguel Córdoba Ballester Alberto Cerdá Javier Albado Moll Valta Fernández Luis Perona José Antonio Sáez Arán Pérez Adrián Povedano Diego Nicolás José Miguel Galilea Octavio Rondoleto Gaby Moreno Córdoba Brandon McAufi Y esos son los que quedaron fuera Entonces dejarme hacer un repaso Hasta la posición 22 Efectivamente Bueno pues Señorito Emilio Le dejo Con las entrevistas Muy bien Pues vamos a ello Hola Alex Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno pues Felicidades Te programas alador Como el Cadillac El primero en cruzar De tu categoría Y bueno cuéntanos un poco ¿Qué tal Qué tal la sensación Compitiendo contra los GT3? ¿Cómo viste tu carrera? Bueno pues En principio de la práctica Ya me lo imaginaba Cuando empecé a ver Las vueltas que hacen los GT3 Dije Guau Imposible pasar a uno por aquí Y luego pues Llegó la cual y tal Intento hacer un buen tiempo Por suerte me salió Y bueno Mira Por lo menos Pues mira Podría salir primero Aunque no me gusta salir primero Pero bueno Salir primero Y entonces Ya digo Llegó la carrera En la vuelta de formación Pues estaba Javier Que no tenía claro Si quería distancia Con los GT3 Porque estuvo Toda la vuelta de formación Delante mío Y como yo salía delante Pues dije Pues no ¿Sabes? Y entonces pues Al final de la vuelta Pues Me puse por delante Y tal Las primeras vueltas Fueron un poco Caóticas Y sobre todo Tensión Porque claro Con la tontería Esta última Pues Quieras o no Estábamos muy enganchados Los GT3 Y Claro Ha habido un accidente Y ya sabe Y hemos tenido Un par de sustos Por ahí O el funcionario Acabado mal Y claro Lo iba esperando Y tal Quería sacar ventaja Lógicamente De ver segundo Cadillac Y claro Se le enganchaba Enseguida Y claro Era un poco así De tensión Hasta Que bueno Se han empezado Yer los GT3 Y se ha quedado Ahí un grupo Que eran como Los más lentos Que estaba por ahí Delante Pero Yo estaba ahí ¿Sabes? Los veía Sí, te veíamos cerca Yo y yo Sí Y luego Claro Han ido pasando Las vueltas Hasta que no sé Que ha pasado Porque es que No había visto Que ha pasado Que me parece Que ha sido Segundo Cadillac Creo que era Javier No sé que ha pasado Ahí Creo que había venido Un Mercedes detrás No sé que ha pasado Que había tompeado O algo No sé que había pasado Y luego Y luego Lo he ido haciendo 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 Hasta que tenía José Francisco detrás Y yo iba tranquilamente Haciendo vueltas Se me pilla Me pilla Y si no Haciendo ahí Vueltas Cuidando neumáticos Para el final Sobre todo Porque si no Luego el Cadillac Es imposible Y bueno Ya digo Ha llegado la parada He puesto 50 litros Por si acaso Me atreví a poner 45 Creo que llegaba Pero dije Por si acaso Y efectivamente Me sacaron Dos segundos En buses Pero bueno Ya luego fui tirando Y sobre todo Pues gestionar los doblados Porque claro Ya son GT3 Que estaba detrás tuyo En la frenada Se acercaba mucho Claro En plan de que Tengo mucha prisa No sé qué y tal Y yo Pues cuando te pasaban Se pasaban de estrenada Que si no sé qué Que si no sé cuántos Y claro Tú ibas ahí Trenando Y digo Ah tío Tira Cómo no Tira Tira Vete Tanta prisa que tenías Tira ¿Sabes? Y bueno Ya digo esto Y tal Y bueno Me han ido pasando las vueltas Gestionando los doblados Tal Los que No eran de tu clase Pero iban más o menos Igual que ti Eso era un poco problemático Y bueno Ya digo Al final pues Hemos pasado por meta Y tal Lo que pasa es que digo Hubiera estado bien Que hubiera sido por clases Porque ahora Mirar red a ti Y esas cosas Pues Bastante mejor La verdad Ahora mejor de saber Si defendías posición O tenías que accederla Vamos Por de un lado Lo único Nos comentabas en este caso Que no cambiaba ruedas Lo tenías claro Desde el principio De la carrera No No Cambiar ruedas O ibas un poco A ver Cómo se comportaba El coche Si si Yo tenía claro Que no cambiaría de curreras Básicamente porque Porque he hecho muchas cadidaks Y sé el cadidak Hasta donde llega Entonces también sé Lo que tarden Cambiar neumáticos Y claro Dije No No vale la pena Y si Y ya durante la carrera Sobre todo Era una idea Que tenía por ahí Pero sobre todo Durante en carrera Cuando habéis visto Que tenía una cierta Ventaja Y tal Y esto He ido pensando Y dicho A ver Vamos más o menos En el mismo ritmo Dudo que el de atrás Se la juegue Como para cambiar neumáticos Y salir detrás de alguien Y tener que adelantar Porque con el cadidak Más fácil adelantar Hay que saber frenar muy bien Y luego entrar en curras Y tal Por lo cual he dicho Yo tampoco voy a cambiar neumáticos Y he ido haciendo Un ritmo constante Y sin forzar mucho En los neumáticos Y mira Y así he podido llegar Bien a meta Incluso así El cadidak No ha dejado de ser cabrón Se veía Se veía que Que se movía bastante La verdad que es un coche Es un coche complicado Sobre todo Bueno pues Que te pega a sustos Parece que va confiado Y te confías Quieres experimentar un poquito más Y enseguida Se levanta un poco De las patas de atrás Te dice Sigo aquí Y tengo mi genio Pero En las últimas vueltas ¿Ibas pendiente A lo mejor Por ese motivo De los neumáticos De ir un poquito Más tanteando el gas A la hora de abrir gas De salir Tener el coche recto A la hora de abrir gas ¿O seguías mentalizado Tener el coche? Y luego Estaba ahí detrás Y tal Sobre todo Iba A tope Entre comillas Más o menos Sin pasarte del límite Pero tampoco Yendo súper tranquilo Relajado Porque luego Llegan trompos Y cosas raras Mejor estar concentrado Y sobre todo Las últimas vueltas Y también Una buena parte De la carrera Cuando tenía un GT3 Delante Una cosa por el estilo Pues controlar Sobre todo Las distancias A la hora de frenar Porque notaba Que yo frenaba Mucho más tarde O sea Frenaba bien Pero frenaba Mucho más tarde Y me acercaba mucho Entonces Ahí es cuando Tienes que girar Porque Si estás frenando Y ves que te lo vas a comer Por mucho que te pises Ya más el freno El cadera Que dice no ¿Sabes? Entonces Tienes que acudiarlo Tendría que ser Con más precaución Por último Referente combinación Circuito-coche Con esta hora Digamos de carrera Pesado Digo pesado De dureza O quizás ¿Qué media le darías Digamos Al circuito-coche De dureza Me refiero Pues Un 7 Muy duro De mucha tensión O más bien Pues no Más liviano ¿Qué nota le darías? Hombre En mi caso Que en el Cadia Las carreras Siempre son durillas Sobre todo Si duran Lo que duran Porque Los neumáticos Bajan en picado Claro En 5 o 6 vueltas Ya empiezas a notarlo ¿No? Pero Yo combinación Hombre A mi Watkins Me gusta mucho La verdad Hola Así que Le pondría yo Un 8 o un 9 Un 8 Sí A mi la verdad Que me gusta mucho Bueno Me gusta El coche El coche Me encanta Y la verdad Que el circuito Más aún Casi Me gusta También Mucho Y bueno Pero si veía Que eso Que en los últimos 15 minutos Muchos de los pilotos Que veías Conducir O llevar el Cadillac A puerto Sufrían Ya mucho De la zaga Trasera Sobre todo Se les movía De aquí los compañeros Te lo pueden confirmar Que se les movía Algunos Incluso haciendo Algo de drift Y bueno Por eso Me refería Un poco Preguntarte La dureza De decir Si es complicado Te exige El circuito O más bien Bueno Pues es Porque tampoco La recta Y todo eso Te deja un poco Descansar De la tensión Aunque luego llega Esa zona intermedia Que con mucha curva Por eso Era mi pregunta Sí Con el Cadillac Sí Las curvas La verdad Es que sufres bastante Sobre todo Las curvas de Watkins Que por eso Es divertido Porque son No son curvas cerradas Y enseguida Das gas Sino son curvas listas Que pasan A bastante Velocidad Y que lo tienes Que ir tratando bien Y conforme vas saliendo Pues vas dando gas Entonces claro Se te gastan Los neumáticos Y allí A ver qué haces ¿Sabes? Bueno pues Me alegro Por tu comentario Que te ha divertido La carrera Que supongo Que los compañeros Y organizadores Eras Intención El lograr En este caso Bueno pues Que desde aquí XBB Hacer esa presentación Del patrocinador Y un poco Pues Dar esa diversión Con esos dos tipos De coches Bueno ¿Qué nos pueden contar? Oscar Valta Tú mismo Pues nada Yo por mi parte Decí que mi carrera Es un desastre Me he quedado Con el volante En la mano En la vuelta La primera vuelta No sé He hecho tanta fuerza Que he arrancado El volante Del cockpit Coño Esamente Como Es que se nos muere Yo soy de pueblo Tío Y mi pueblo Muy chiquitito Somos muy brutos Y yo le he tirado Ahí Desastre Desastre Ya Ha sido un cúmulo De Ya de Lo del tornillo Hasta el fondo Nada ¿No? Que vale Yo cuando me he visto Digo en serio Digo Bueno más Que me ha pasado aquí No me ha pasado En la liga nacional Que si no me echan De mi propio equipo Y nada Y la verdad Que Darle Las gracias A todo el mundo Por haber estado aquí En La presentación De De estos compañeros Y nada Espero que se lo hayan Que hayan disfrutado Y hayan pasado Lo mejor posible Que hayan disfrutado Tenemos por aquí Muy buenos Bueno Bueno Es así Sí, sí Perfecto Perfecto Me parece genial Sí, sí Me parece genial Perfecto Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Perfecto Por mi parte Lo veo bien A ver A ver A ver Que sale Perfecto Sí 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 Bien Vamos Para Para Pero bueno Tiritirititi Joder Es la primera Esa es 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 Puedo Puedo poner Una cosa En plan Para Felicitar Así Pero merezco Tío Felicidades Tío 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 Vale Vale Pues vamos Vamos allá Pero nada Yo para Sanboy Bueno Felicitarle Carrerón Como nos tienes Como nos tienes Acostumbrados Felicitarle Por esa victoria Y una pregunta ¿Desde qué vuelta Empezaste a ahorrar gasolina? No, no, no No fue peor que eso ¿Qué te pasó entonces? No ahorraré gasolina En nada ¿Y entonces? Porque bajaste mucho el ritmo ¿No? En aromáticos Es más Pero lo único del asunto Es que Cinco vueltas antes De que ya sea el final Me saltó el spotter Ten cuidado con los neumáticos Es más Me dijo en plan Vete a vos El cambiar de neumáticos Vale Quiero decir Que metí la pata Estaba con el micro muteado Veíais el sorteo Y veíais Que La botonera Le tocó el número 6 Que no se me oyó decirlo Ahora Lo digo Cosas esas Y chico sanadas Pido disculpas Continuar Así que al final Era Pues te juro Que íbamos todos diciendo Estás sin gasolina Está intentando acabar Y algo Como veíamos Que Mario Te iba Te iba comiendo el terreno Y yo decía Bueno pues Pues está Estábamos en los neumáticos El problema Digamos Que te hizo Bajar el ritmo Y en la última vuelta Que veías Ya supongo Por el relativo Que tenías a Mario encima De hecho La recta Digamos Tras la subida Antes de llegar a Chicán Se veía Que llegaba A 7 o 8 décimas Os encontráis otro coche Ahí Tú Otro Mercedes Tú lo superas Mejor en la frenada Mario se lo encuentra En la frenada Ahí ¿Qué ganas Dijo ese colchón? ¿Ya creéis Que era suficiente Para entrar a boxes? ¿O antes de ese momento Ibas un poco ya temeroso De que Mario llegara? La verdad es que tenía ganas De luchar la victoria Sinceramente Porque claro Ya Ya llevaba toda la carrera Detrás mía Y tenía ganas Porque Porque yo me iba a sacar A 5 décimas Por cada vuelta Pero claro El doblado ahí Partió de un poco Lo que fue Lo que fue el final Pero bueno Yo ya estaba viendo El tiempo Y ya me dije Bueno Ya está Te permitió Digamos Llegar más tranquilo Sin importar Esas gomas ya Que tenías Muy castigadas De cara De cara De cara a meta Bueno Yo ya estaba Yo ya estaba tranquilo Porque era A ver Si me adelanto Que pase Que vaya a ganar Que tal Los dos hemos hecho Un carrerón Y eso es lo importante Para que te haya salido De spotter Que se te estaban Gastando los neumáticos Y que tenías Que entrar ya O sea Tienes unas curvas Que hacías Ibas a girar Tu volante De 180 grados O como va eso No sé Sinceramente No sé Es más Lo único del asunto Es que es la primera vez Que me salta Entra a bosses Para cambiar neumáticos Es la primera vez De los dos años Que llevo Ya pero si primero Una curva Evitando accidente En la vuelta 10 Evitando accidente En la vuelta 14 Adelantando a doblados Por el exterior Bien Entretenida Divertida No Y nada Y nada A mi me salto también Lo de los neumáticos En la vuelta 3 Y tuve que ahorrar Por eso no puede coger a Samu A Samu A Alberto A Samu Y a quien más A Sisu A J Félix A Fernando Fernández A Mario Gil No mira Llevaba Lleva un poquito menos De ritmo que Sisu Y que la gente Que tenía delante Que Fernando Que iba delante De mi Fernando Que se me escapó Perdí el rebufo De la vuelta La vuelta 10 11 Por ahí La 8 Más o menos Y Imposible Iba un poco peor Dí tres vueltas Antes de entrar a correr Y nada Imposible No tenía más ritmo De lo que hice O sea Sinceramente Así que al final También te saltó También a ti Que el tema No Que va Que va Ah Vale 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 Yo es que voy pisando huevos A mi no me salta nunca eso Soy el único equipo Que se hace tres sticks En la resistencia Sin cambiar gomas Bueno pues La verdad que estuvo Estuvo muy guapa la carrera Yo por mi parte Como espectador Y pudiendo disfrutar En directo Desde cabina La verdad que Agradecer a XBB La JOS A su patrocinador En este caso Ese premio Y la verdad que Aviso Sonado una gran carrera Muchas gracias Por la JOS Estas cosas se agradecen La verdad Que le dan vidilla a esto Nada De eso finalmente comentar Que dar las gracias A todos ustedes Por haber estado aquí Este día Y lo que buscábamos En un principio Era eso Era una carrera Que fuera divertida Y que lo pasáramos bien Nada Y da un premio Que creemos Que está bastante bien El tema de la botonera Y nada Y daros las gracias Por ser a B Yo una preguntilla A vosotros Sobre todo Una preguntilla Valta Al final Lo de empujar A Javier Alvado No coló No llegó Sí, sí Llegó No, no No llegó No, no Que vaya Ahí hemos estado intentando A ver si llegaba el pobre Sí, sí Os veíamos Como intentaba Y empujarlo entre todos Y no terminaba de llegar Esto Miguel Llegó Creo que de milagro Al final Pero Que lo había intentado también O sea que Pero tú te quedaste Sin gasolina Valta No, yo que más Yo tenía 50 litros O sea Si mi carrera Ha sido un desastre De las veces que he tenido que entrar Después tuve que Como os dije He tenido tan claro el volante Como he podido No sé ni como tan claro Ahora lo miraré Porque Ha sido un desastre La verdad Pero bueno Eso te pasa por no utilizar Productos sin art Lo sabes, ¿no? Puede ser, puede ser Claro, claro Bueno chicos Lo vamos a ir dejando Por hoy Gracias a todos Por pasaros Por el diferido En esta ocasión O algo distinto Y bueno Enhorabuena A Alex A Samu Gracias Gracias A Fer por ganarse esa botonera Injustamente Todo se ha dicho Gracias Y bueno A ti, Balta Y a todo el equipo Eso de XBD Por haber hecho Esta Esta cosa tan bonita Que fue Impresionante Nada A ustedes Por todo Bueno pues Con esto nos despedimos Chicos Nos veremos Próximamente Un saludo Y un abrazo Chao, chao Hasta mañana Hasta mañana Hasta luego 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 Hasta luego